1. Éxodo 16. Un partieron de Lim, y toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Lim y el Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida del país de Egipto. 2. Toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. 3. Los israelitas les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta hartarnos. Vosotros nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. 4. Yahvé dijo a Moisés, Mira, yo haré llover sobre vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. Así le pondré a prueba para ver si anda o no según mi ley. 5. Más el día sexto, cuando preparen lo que hayan traído, la ración será doble que la de los demás días 6. Dijeron, pues, Moisés y Aarón a toda la comunidad de los israelitas. 6. Esta tarde sabréis que es Yahvé quien nos ha sacado del país de Egipto. 7. Y por la mañana veréis la gloria de Yahvé. 7. Porque ha oído vuestras murmuraciones contra Yahvé. Pues, ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? 8. Yame a Dios Moisés, Yahvé os dará esta tarde carne para comer, y por la mañana pan en abundancia. 9. Porque Yahvé ha oído vuestras murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? No van contra nosotros vuestras murmuraciones, sino contra Yahvé. 9. Dijo entonces Moisés a Aarón, ordena a toda la comunidad de los israelitas. 10. Acercaos a Yahvé, pues él ha oído vuestras murmuraciones. 10. Aún estaba hablando a Aarón a toda la comunidad de los israelitas, cuando ellos miraron hacia el desierto, y he aquí que la gloria de Yahvé se apareció en forma de nube. 11. Y Yahvé habló a Moisés, diciendo, 12. He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles, al atardecer comeréis carne y por la mañana os hartaréis de pan, y así sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios. 13. Aquella misma tarde vinieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento. 14. Y al evaporarse la capa de rocío apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos, parecida a la escarcha de la tierra. 15. Cuando los israelitas la vieron, se decían unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. 15. Moisés les dijo, este es el pan que Yahvé os da por alimento, 16. He aquí lo que manda Yahvé, que cada uno recoja cuanto necesite para comer, un gomor por cabeza, según el número de los miembros de vuestra familia. 16. Cada uno recogerá para la gente de su tienda. 17. Así lo hicieron los israelitas. 17. Unos recogieron mucho y otros poco. 18. Pero cuando lo midieron con el gomor, ni los que recogieron poco tenían de menos. 17. Cada uno había recogido lo que necesitaba para su sustento. 19. Moisés les dijo, que nadie guarde nada para el día siguiente. 20. Pero no obedecieron a Moisés, y algunos guardaron algo para el día siguiente. 20. Pero se llenó de gusanos y se pudrió, y Moisés se irritó contra ellos. 21. Lo recogían por las mañanas, cada cual según lo que necesitaba. 20. Y luego, con el calor del sol, se derretía. 22. El día sexto recogieron doble ración, dos gomor por persona. 21. Todos los jefes de la comunidad fueron a decírselo a Moisés. 23. Él les respondió, esto es lo que manda Yavé. Mañana es sábado, día de descanso consagrado a Yavé. Cosed lo que se deba coser, hervid lo que se tenga que hervir. Y lo sobrante, guardadlo como reserva para mañana. 24. Ellos lo guardaron para el día siguiente, según la orden de Moisés. Y no se pudrió, ni se agusanó. 25. Dijo entonces Moisés, hoy comeréis esto, porque es sábado de Yavé. Y en tal día no hallaréis nada en el campo. 26. Seis días podéis recogerlo, pero el día séptimo, que es sábado, no habrá nada. 27. A pesar de todo, salieron algunos del pueblo a recogerlo el séptimo día, pero no encontraron nada. 28. Yavé dijo a Moisés, hasta cuando os negaréis a guardar mi mandato sin mis leyes. 29. Mirad que Yavé os ha puesto el sábado. Por eso el día sexto os da ración para dos días. Quédese cada uno en su sitio, y que nadie se mueva de su lugar. El día séptimo 30. Y el día séptimo descansó el pueblo. 31. La casa de Israel lo llamó Maná. Era como semilla de cilantro, blanco, y con sabor a torta de miel. 32. Dijo Moisés. Esto manda Yavé. Llena un gomor de maná, y conservadlo, para vuestros descendientes, para que vean el pan con que os alimenté en el desierto. 32. Cuando os saqué del país de Egipto. 33. Dijo, pues, Moisés a Aarón. Toma una vasija, pon en ella un gomor lleno de maná, y colócalo ante Yavé, a fin de conservarlo para vuestros descendientes. 34. Tal como Yavé se lo mandó a Moisés, a Aarón lo puso ante el testimonio para conservarlo. 35. Los israelitas comieron el maná por espacio de 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Lo estuvieron comiendo hasta que llegaron a los confines del país de Canaán. 36. El gomor es la décima parte de la medida. 37. El gomor es la décima parte de la medida.